¿Qué es la Cárdenas Católicas? 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 ¿Quién tiene esa Cárdenas Católicas? ¿Para que es la Cárdenas Católicas? ¿Qué es la Cárdenas Católicas? ¿QuéDavid tiene? ¡Un local! ¡Un local! ¡Un local! ¡Un local! ¡S.A.S.N! ¡S.A.S.N! ¡Vamos yendo! ¡Y debemos de bajar para aquí que vamos a hacer un poco! ¡Cooperativa! ¡Cooperativa! ¡Una cooperativa! ¡Caderita! ¡A traer a los clientes! ¡A traer a los clientes! ¡María Jesús! ¡Caderita! ¡Vamos! 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 ¡Caderita! ¡Caderita! ¡Cadra! ¡Caderita!